vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magi blog tk hoy os traigo un mazo que es una auténtica bestialidad de lo bueno que es puede con todo contra agro contra control contra combo porque tiene quita cartas tiene anti criaturas tiene mucha mucha ventaja de cartas es una pasada y una de las cartas estrellas del mazo es tasador geológico una carta que al principio pasó totalmente desapercibida y que luego ha entrado en montones de mazos y en diversos formatos porque al fin y al cabo pues es como una elfa de trenzas sangrientas o algo por el estilo es por cuatro es un 3 2 y cuando lo juegas si lo lanzaste descubres 3 es decir puedes jugar la primera carta del top que te salga del mazo de coste 3 o menos que no sea tierra gratis entonces es un 2 por 1 en toda regla para un mazo agresivo de este estilo aunque realmente el mazo no es puramente agresivo es mid range pues tiene elementos de control tiene elementos agresivos funciona de lujo por ese 2 por 1 que ya digo tiene un montón de ventaja de cartas el mazo además del trasador geológico también las cartas rojas buenas que llevamos el intis en escal del sol del segundo turno y a partir y a partir de ahí ya empiezas a sacar ventaja no es ventaja de cartas pero ese contador más uno más uno desarrollado hasta el final del turno y esa posibilidad de jugar hasta el final del turno de tu próximo hasta el final de hasta tu próximo final de turno esa carta exiliada del top del mazo es una burrada también una carta excepcional junto al trasador geológico que nos dan esa ventaja esa manipulación esa posibilidad de buscar respuestas a lo que esté jugando el rival respuestas que vamos a encontrar siempre porque tenemos ya que jugamos negro en un mazo mid range el obligatorio murciélago de las cavernas profundas carta muy buena por el vínculo vital vuela quita ves la mano importantísimo para saber qué es lo que necesitas en cada momento tenemos el cosechador de humos de sangre anticriaturas y criatura agresiva a la vez muy buena en ese sentido hicks ventaja de cartas absurda y ridícula para este mazo se holde esa ventaja de cartas no esa ventaja de vidas quería decir el rival pierde vidas tú las ganas dos copias porque se holde no es lo que era se holde fue muy bueno en la época dorada de las mono black mid range del año pasado o mono black de control en las cuales pues tenía otras cartas que lo acompañaban súper buenas no que fueron prohibidas y por tanto ya se holde pues ha quedado un poquito en segundo plano y se ve mucho menos que antes sigue siendo buenísimo pero no es la súper estrella que era antes no predicador del cisma una carta excepcional ventaja de cartas si tiene el rival más vidas perdón menos vidas que tú y si tienen más vidas que tú pues entonces pones tokens 1-1 con vínculo vital precisamente para frenar a esos mazos agresivos que pueden ser muy muy peligrosos 2-4 o sea aguanta mucho y tiene toque mortal de modo que todo lo que toca lo mata las criaturas de este mazo son buenísimas y ya para completar pues una copia de aclazot que es bueno contra contra mazos agresivos en general y contra control de destruir criaturas también no contra control de exiliar criaturas porque eso le da igual luego para rematar tenemos los mejores anticriaturas rápidos del formato 3 copias de destrizar acompañadas de 4 golpes a la garganta y liliana que es múltiple liliana es anticriaturas pero también es quitacartas al igual que el murciélago es quitacartas la línea del vero también es anticriaturas como el destrizar y el golpe a la garganta típicas tierras de un mazo rojo negro importantísimas fumarolas sin sosiego sin sosiego las tierras que se convierten en criaturas son excepcionales en este formato tres copias de caverna de ánimas porque porque el mazo se lo puede permitir vale es un mazo rojo negro no tiene muchas complicaciones de colores y resulta que bueno aunque no lleves muchos tipos de criaturas repetidos llevas bueno podemos mirar más fácilmente llevamos en total 8 humanos lo más normal es que nombres humano 8 vampiros y también 5 magistrados 5 murciélagos 5 pirexianos ya nombras lo que tú creas en cada momento vale normalmente humano o vampiro sería lo que nombras para que no te lo contrarresten con la caverna de ánimas no estorba vale o sea no te va a perjudicar nunca lo vais a ver ahora en las partidas mazazo impresionante ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podéis exportar a magic arena y por supuesto recordad que tenemos un concurso de creación de cartas que se resolverá a final de mes con una encuesta en la que votaréis vosotros cuál es vuestra carta favorita de todas las que me habéis enviado podéis enviar una carta por persona tenéis que poner el correo electrónico enviado a magicblocktk.com ponéis vuestro nombre y apellidos y vuestro apodo vale para que os nombre con el apodo para mantener vuestro anonimato si queréis y me mandéis por correo electrónico esa carta que podéis diseñarla como os dé la gana vale me mandáis la carta diseñada dibujada a mano con un programa de edición de cartas con una inteligencia artificial con lo que queráis a ver qué pasa y los premios son premio que aún no he revelado para el ganador que ya lo diré los próximos días y para los siete primeros participantes pues un código de seis obras de asesinatos en la mansión carloff así que bueno espero vuestras creaciones y vamos ahora a por esas partidas bueno sale el rival pero tenemos tierras que nos vienen bastante bien y un removal para empezar entonces bueno hasta el tercer turno tenemos que esperar a jugar nuestra primera criatura pero bueno a lo mejor robamos algo que nos pueda servir vale monored agro podemos decir que tenemos un destrizar lo cual está bastante bien y mira ya hemos robado carta justo de segundo turno que nos viene genial creo que no conviene arriesgarse mucho con lanzabero del monasterio vamos a matarla ya en nuestro turno porque si el rival tuviese doble hechizo de coste uno nos la iba a liar o no pero mira nos lo quitamos ya en medio por si acaso por lo que pueda pasar que nunca se sabe que además hay dopadores que dan fuerza y resistencia y a lo mejor se va a una cantidad de fuerza y resistencia con la cual no podemos y ahora la duda es si jugar el cosechador de mordesangre que te lo puede matar ojo o quedarnos enderezados para hacer golpe a la garganta le ha puesto bueno la ficha de la ficha de mago vale la ficha de papel de malvado quería decir de mago no es esa de malvado que es la que da que cuando muere pierde una vida bueno cuando va al cementerio no cuando el aura va al cementerio en principio el plan sería matar la truana encantadora vamos a ver vamos a esperar que él juegue por si le tira un dopador no a esa truana encantadora y vemos aquí un kumano contra kakazan por cierto esto tiene toque mortal o sea que aunque el siguiente turno tenga un 3-3 le va a dar igual ojo que va no va a ser 3-3 va a ser 4-4 va a ser 4-4 si es un 2-2 con dos contadores más uno más uno bueno no hablemos ya si lo que hace es jugar un otra cosa peor no vale vamos a nombrar da un poquito igual vampiro vampiro artífice humano voy a decir humano voy a decir humano para poder jugar el trasador geológico el siguiente turno que cuesta doble rojo y este turno metemos el predicador que como tiene toque mortal aunque su criatura sea 4-4 o 5-5 o lo que sea la matamos igualmente por el toque mortal vale o sea la cuestión es matar todas sus criaturas y que no perdamos más vidas que ya hemos bajado a 14 lo que iba a decir es el 3-3 vuela no que tiene prisa bueno el 3-3 prisa que puede ganar volar y más uno más uno no me sale el nombre ahora mismo de esa carta que es una carta súper jugada que he jugado mil veces y bueno soy así no vale vamos a ver qué tenemos por aquí probabilidades de robo buenas una tierra sólo quiero robar tierras parece un poco irónico verdad porque uno nunca quiere robar tierras pero en este caso sí quiero robar la cuarta tierra para poder jugar el trasador geológico que es un 2 por 1 muy interesante y luego la quinta tierra para jugar a clazot que gana automáticamente la partida a una mono red por el vínculo vital no tierra tragame seis hicimos bien al nombrar humano con esta cavernada ni más porque nos ahorramos un dañito y tenemos el 2 por 1 garantizado vale bien y que tenemos que hacer ahora bloquear entran dos grabados de cumano con prisa bueno dos cumano sí dos grabados de cumano con prisa y creo que deberíamos bloquear ambos para minimizar la pérdida de vidas lo máximo posible ya sé que inti es demasiado útil como para dejarlo morir pero bueno es una legendaria de la cual llevamos cuatro copias y el siguiente turno igualmente podemos jugar el cosechador ficha de sangre descartar robar lo que no os parece muy bueno es higgs en este en este emparejamiento veis cómo mete presión el oponente vamos a matar los robados de cumano que exilian las criaturas cuando hacen que las criaturas se exilien cuando mueren por fuentes del oponente y reducimos la cantidad de daños que recibimos a solamente dos puntitos a clasot esta partida se nos empieza a poner muy a favor la duda es bloqueamos o no bloqueamos una no voy a bloquear porque cuando ataca clasot le hacemos descartar una carta y ponemos un toque en uno a uno vuelo a vínculo vital así que es la mejor opción vamos a por la siguiente partida bueno segunda partida en la cual salimos sólo tenemos dos tierras pero voy a confiar en que no nos mata inti y ya con el descartar robar de inti encontremos la tercera para el predicador y la cuarta para el seo de la mano está bastante bien anticriaturas criaturas buenas que más se puede pedir no sé eso es un mazo de esos ahora es una rack 2000 range o sea lleva buenas criaturas y buenos anticriaturas no no es más así de sencillo no la cosa no es un mazo de control pero tampoco es un mazo agresivo no es una cosa intermedia llanuras suele indicar boros con vogue vale perfecto la bros con vogue limitad siempre la cantidad de criaturas que tienen mesa lo digo siempre en todos los vídeos y más aún si es una de las mejores criaturas del mazo posiblemente bueno sería rarísimo que nos matase a este inti así que posiblemente el siguiente turno podamos atacar descartar robar y todo lo que tenemos en manos bueno anticriaturas anticriaturas y descarte ganar vidas quizás la peor carta sea el predicador y peor entre comillas o sea tampoco es que sea absolutamente nada mala contra él además pone tokens 1-1 voladores pero mira hemos robado a tierra con lo cual no va a hacer falta darle demasiadas vueltas al asunto atacar sería tontería porque sí que nos haría el doble block aunque tampoco sería un desastre nos podríamos descartar el seoldet que es un poquito caro vamos a dar tiempo en jugarlo o podríamos hacer liliana y hacerle sacrificar una criatura y forzarle a atacar vamos a hacer eso sí sí le vamos a hacer sacrificar una de las criaturas como decía siguiendo mi filosofía de minimizar la cantidad de criaturas que tiene el oponente en mano o sea en mesa perdón y aquí lo único que podría hacer para matar esta liliana en este momento sería jugar un reclutador de imodane lo cual sería muy ineficiente no gastar un reclutador de imodane que es una su principal win condition en matarnos una liliana la liliana habría hecho un gran trabajo porque habría eliminado una criaturita se habría sido un uno por uno es cierto que le costó uno y a mí tres en cuanto a tiempo habríamos perdido pero habría forzado un ataque con el cual además le mataríamos el inspector no no lo bueno no se lo bloquearíamos dejaríamos que matase a la liliana del velo y ya está pero habría perdido su principal baza de victoria que es el reclutador de imodane vale ha robado a la desesperada descartándose una montaña y no ha encontrado nada bien nosotros aquí vamos a descartar primero con liliana voy a descartar el predicador del cisma y vamos a poder jugar la carta que saque inti vale porque inti funciona con cualquier descarte que hagas no sólo el propio inti la habilidad de inti de atacar descartas una carta sino con cualquiera voy a descartar en el predicador llevamos cuatro copias hay cartas de coste 3 también muy buenas le hacemos descartar una tierra ha robado muchas tierras el oponente y nos sale otro inti pongo un circo y me crecen los enanos voy a atacar de nuevo con inti y nos vamos a descartar la fumarola que como entra girada tampoco le voy a sacar mucho valor ahora las dos cartas estas sí que me las guardo y vamos a ver si nos da una cosa mejor este inti que ya es 3-3 arrolla hasta el final del turno y nos sale otro predicador vale tendremos que jugar el predicador así lo ha querido la diosa del magic quizás el siguiente turno nos vamos descartando seoldred seoldred vale os voy a ser sinceros seoldred es una carta sobrevalorada bueno sobrevalorada por muchos por otros no por otros simplemente sabemos que es una criatura que es muy buena que tuvo su momento de gloria en standard el año pasado o el año anterior bueno el año pasado desde que salió y que es una carta buena muy buena pero no está rota en absoluto lo que pasa es que es que desata pasiones hay gente enamoradísima de seolded daría su vida por seolded y le parece la mejor carta de la historia de magic pero es una criatura que en los últimos meses ha ido decayendo su uso su mayor estrellato fue cuando estaba la monoblack midrange del año pasado y había otras cartas junto a ella que acabaron prohibiendo teníamos el destruye bancos criminal por ejemplo vale este es un ataque a la desesperada que nos viene de genial porque el pierde una criatura y a nosotros nos sale gratis que la pierda y como digo sigue casi sin criaturas en mesa nos robamos otro inti lo cual es increíble vamos a dejar este inti para bloquear y vamos a atacar micrante con el predicador que pone el token no no pone el token porque le quedan menos vidas al oponente nos descartamos el tercer inti que nos robamos robamos carta perdemos una vida eso no es bueno no es bonito y vamos a nombrar pirexiano que tenemos varias cartas que son pirexianas aunque da igual realmente porque ya no vamos a perder vidas no tenemos ninguna painland siquiera vamos con este seoldred y ahora ya con 17 vidas que tenemos el inti para bloquear el seote para bloquear y además a partir de aquí cada vez que robemos carta ganamos vida la partida está en el bolsillo de hecho la vida que ganamos la vida que perdemos con el predicador se convierte en dos vidas que ganamos con el predicador con el seoldred quiero decir y el rival no se rinde porque pone varias criaturas no espérate vamos a bloquear a las que son más grandes 1-2-1-2 y nos pasan 3 de daño y a partir de aquí por la partida está totalmente ganada de hecho yo creo que lo voy a matar el animpakal bueno primero vamos a atacar con todo le metemos el contador me descartamos el ataque numa que no la necesitamos a ver que robamos y vamos a matar el animpakal antes de que pueda bloquear robamos una tierra y un aklazot ojo aklazot no es nada malo 5-3-8-3-11 ya tenemos daño letal entonces ya está es más fácil aún ay echando cuentas muchas veces no he hecho cuentas porque me da mucha pereza pero echando cuentas era daño letal bueno sale el oponente pero tenemos una mano buena antiquiaturas, quitacartas e inti que es una de las piezas claves así que bueno nos la vamos a quedar y vamos a ver si nos enfrentamos a algún tipo de mazo más de control bueno ya sabemos a qué nos enfrentamos porque ahora mismo el único mazo que está jugando la cabaña sin sosiego es la Golgari midrange y es un emparejamiento regulero para nosotros porque es muy parecido a nuestro mazo lleva muy buenas criaturas lleva buenas anticriaturas etcétera etcétera entonces salir con el murciélago es como regalarle un anticriaturas sin más nos lo va a matar y el inti lo mismo pero como tengo dos intis me parece que está guay que se gaste la anticriaturas en el inti y luego más adelante más adelante cuarto turno podemos hacer doble jugada cuando el rival se haya gastado ya un par de anticriaturas y le podamos pescar las cartas importantes él va a pensar que somos una roja negra agresiva uy un Higgs eso hay que matarlo yo creo hay que matarlo por la ventaja de cartas que le va a dar si juego el predicador del cisma me lo va a matar va a atacar y va a ganar vida y entonces nos vamos a quedar con cara de tontos pero mira lo voy a jugar igualmente porque si no tiene anticriaturas tenemos un excelente bloqueador y si tiene un anticriaturas será posiblemente el último o de los últimos de modo que el siguiente turno podemos hacer golpe la garganta sobre Higgs y murciélago a ver si cuela a ver si funciona pero no le pueden quedar muchos más anticriaturas vale o sea bueno como digo es que es un mazo que tiene muchos anticriaturas pero confío en que tenga un par de ellos en mano pues como nosotros ¿no? más o menos ¿what? espada de pasado y futuro wow es la primera vez que la veo jugar las míticas espadas son de las cartas más importantes de todo Magic y me sorprende verla vale la jugada aquí obvia es atacar y yo creo que deberíamos jugar el murciélago y el golpe de la garganta sobre el Higgs o guardar el golpe de la garganta si equipa al Higgs no me he leído lo que hace la espada o sea doy por hecho que la espada es buenísima doy por hecho que la espada es buenísima y que y que hay que matar a la criatura para que no pueda equipar ¿vale? no me lo he leído más dos más dos protección contra azul y contra negro poca cosa ¿no? o sea justo trono andante oye esto esto es muy raro porque otro es un 4-4 rebatir dos ¿vale? o sea nos va a costar matarlo y encima no lo matamos con nuestros antiquiaturas ahora lo pienso creo que le voy a quitar el trono andante y le vamos a dejar ese Higgs y nos quedan dos manas que vamos a gastar cuando el rival equipe ¿vale? protección contra azul y contra negro siempre que haga daño de combate a un jugador escruta dos y puede lanzar un instantáneo o conjuro de coste dos o menos de su cementerio gratis y luego exiliarlo para las míticas espadas había un ciclo de espadas de diferentes combinaciones de colores y siempre daba protección contra dichos colores así le hacemos perder el turno por completo ¿no? si juega la... si juega la Boseihu pues podrá jugar otro Higgs y entonces estaremos en problemas por cierto lo podemos bloquear con los tokens que son blancos ¿qué hacemos? tasador es que el tasador nos puede traer una anticriatura si matara ese Higgs así que comenzamos con el tasador en lugar de Inti creo que es mejor el tasador y nos da un Higgs anda que casualidad que pequeño es el mundo vale vamos a atacar con lo que podemos atacar y dejamos atrás muchísimos bloqueadores de hecho lo más importante es que uno de los bloqueadores es de color blanco de modo que puede bloquear al Higgs aunque lo equipe que tiene protección contra negro y vamos a robar cartas a ver si le podemos hacer sacrificar ese Higgs con una Liliana o con lo que sea pero creo que la partida ya está de nuestro lado vale es una Golgari Midrange de acuerdo se construyen de muchas formas distintas las Golgaris Midrange o sea no es ninguna sorpresa no es ninguna cosa súper extraña que nos juegue una Golgari Midrange con espada porque llevará una copia y dice pues a mí me funciona pues enhorabuena y le quedan 15 de vida de modo que si hacemos Seoldred le van a quedar menos vidas todavía y nosotros podemos subir vidas también podemos hacer Inti robar descartar por cierto vamos a robar un millón de cartas con el Higgs las voy a robar todas vamos a hacer Inti de acuerdo y no vamos a descartar el segundo Inti y atacamos con todo vale parece que se ha robado no se rinde vamos a jugar otra partida más bueno sale el rival y tenemos el clásico de dos tierras pero estas dos tierras entran giradas me la voy a quedar porque podemos jugar el Destrizar en el segundo turno y el golpe a la garganta en el tercero o la Lina del Velo y creo que si sale agresivo es suficiente y si sale lento esta mano también nos sirve entonces bueno por eso me la quedo un pelín es una mano un pelín justita pero nos vale mira de hecho sale lento azul negro girado será una Dimir midrange posiblemente los mazos midrange posiblemente sean nuestros peores emparejamientos what vale es una Dimir de control este mazo ya lo he visto no es nuevo vuela Tóxico 1 cuando proliferes regresa a tu mano desde el cementerio se lo vamos a matar ya pero creo que es un mazo de control Dimir azul negro y lleva esta criatura simplemente porque es muy buena es un buen bloqueador que lo puede recuperar siempre que prolifere y lleva muchas cartas de proliferar es un bicho que nos va a dar bastantes quebraderos de cabeza vale no hemos robado tierra él tiene muchas anticreaturas contra hechizos o sea que lo que juguemos seguramente vaya a morir por eso voy a empezar con el cosechador de mod de sangre y el siguiente turno jugamos Inti a ver si podemos descartar robar una tierra o algo por el estilo ¿no? veis ahí está nos pone nuestro primer contador de veneno el mazo me gusta mucho os lo pensaba traer aquí al canal la Dimir de control esta además es muy muy free to play lleva muy poquitas raras prácticamente las únicas raras que lleva son las tierras no sé cuántas llevará 10, 12 raras el mazo 15 como mucho y ninguna mítica y eso es algo muy a tener en cuenta vale vamos a ver si el murciélago nos da una gran ventaja si aquí le quitamos una carta clave y no tiene otra cosa digamos buena vale, nos lo contraré esta pero prolifera ¿verdad? no, no prolifera esta es la de este counter es distinto esta es la de proliferar el augurio experimental son cartas que se juegan muy poco y esta es la que simplemente es hard counter cuando tengo yo cuando estoy corrupto y esta sí prolifera por tanto recupera el 2-1 la mano wow, es un mazo ojo eh no es nada malo este mazo contra hechizos anticriaturas un buen bloqueador atacante y al final te gana por veneno con este bichito es bastante bueno además nos hemos quedado atascados en dos tierras lo cual no es buena señal y necesitaríamos robarnos una tierra aquí está dicha tierra y la gran pregunta con dos contadores de veneno es si jugamos la liliana para hacerle sacrificar la criatura creo que tiene contra hechizo vamos a tirar liliana que se gaste el contra en la liliana tenemos otra al fin y al cabo son legendarias vale, pues ha entrado le vamos a hacer otra vez sacrificar el bicho descartar tampoco es que nos venga a nosotros estupendo y otro contador de veneno pero no prolifera lo podría haber tirado después de todas maneras de morir el bicho si proliferase así que ya tenemos tres contadores de veneno uff me estoy empezando a preocupar uy, además también llevan los muracalaveras esto yo no estoy tan seguro de que merezca la pena llevarlo pero es un buen bloqueador es que gana por veneno me gusta muchísimo el mazo me voy a apuntar para traerlo al canal porque creo que no tengo ningún listado preparado la he visto por ahí y lo he pensado pero al final no la he traído todavía vencer ni me la voy a leer porque se la vamos a matar podríamos jugar inti y descartar carta después o podemos jugar el predicador tenemos que jugar un bicho que va a morir claro, eso es el problema o que nos va a matar o que nos va a contrarrestar todo problemas todo problemas esto es bueno vale, o sea vínculo vital tóxico 1 siempre que proliferes hace cosas creo que es muy arriesgado lo del inti es que cuento con que nos va a matar nuestra criatura vamos a hacer descartar primero el aclazot parece que no es la carta buena en esta partida vale otro contador de veneno tenemos ya 4 el roba carta con lo cual nos dice que no tiene contra hechizos vale, nos descartamos ese aclazot vale, jugamos tierra de turno y matamos a vencer con el golpe a la garganta quizás le queda una sola carta en mano quizás aquí el rival se encuentra con la horma de su zapato 2-4 que bloquea su 1-3 nos comemos otro punto de veneno del mora calavera si ataca pero nosotros ya cuando ataquemos con él ponemos un 1-1 vínculo vital que puede seguir bloqueando y ya tenemos jugadas buenas para el siguiente turno y esta Liliana incluso podríamos hacer justo no son anticriaturas pero como si lo fuese porque nos lo ha subido a la mano encima prolifera y se dispara la habilidad de vencer habría que haber matado al vencer posiblemente vale, pero mira un 3-3 sin habilidades esta cacha está tranquilo nos mata la Liliana vale vale, bueno podría haber sido peor wow este mazo es bueno no hay forma de que paremos esto prácticamente ninguna forma de que paremos esto por los contadores de veneno nos va a ganar por veneno podríamos jugar murciélago y le quitamos la última carta de la mano e Inti para bloquear al 1-1 toque mortal era una tierra así que lo que tenemos es bloque este bueno le bloquearemos al Mora Calaveras porque total esto puede volver y habría que matar el Vencer voy a jugar el Inti pero no con la intención de bloquear vamos a aquí a a ver si pudiésemos remontar esto de alguna manera está súper complicado pero bueno sabemos que tiene una tierra en mano y otra carta desconocida si el rival a partir de aquí robase un poquito mal se podría llegar a remontar pone o 3-3 o la criatura de Artefacto Objetivo gana volar y vínculo vital hasta el final del turno al ataque de 3 no nos importa tenemos 20 vidas lo que me importa más son estas poquitas estos bueno estas poquitas vidas de veneno que nos quedan bloqueamos al Mora Calaveras que nos estaba molestando bastante juega tierra de turno y nos da turno ¿es bueno Seolded ahora mismo? no ahora mismo Seolded no es bueno habría que matar al Benzer porque si no nos bloquea fácil y no conseguimos ganar nada voy a matar al Benzer para eliminar el posible bloqueo por parte de Benzer voy a atacar con el Inti por si el rival bloquease y nos vamos a descartar el Seolded que no hace nada en esta partida a ver si robamos tierra a ver si sale tierra o algo que podamos jugar bueno era 3-3 claro no había caído en la cuestión igualmente el Benzer no podíamos dejarlo vivo pues no hemos robado carta de coste 3 vamos a descartarnos de la mano la Liliana del Velo robamos carta Exilia Inti aquí salen dos cartas por tanto han salido todas las cartas que no podíamos jugar yo es mala suerte ni una tierra ni una carta que pudiésemos jugar vale pillamos otro contador de veneno subimos a 6 bajamos a precio de vida me preocupan menos las vidas que los contadores de veneno en este momento pero seguimos con Inti vivo de momento vale bien una tierra repetimos el proceso no está tampoco tan mal la verdad no vale olvidados toque mortal 2-4 no está mal tampoco y la tierra no sé si jugarla tendría que haber jugado la tierra y haber nombrado clérigo o vampiro o algo por el estilo pues quizás sí quizás sí por si el justo tenía un contrahechizo ahí lo he hecho mal era esa mi cabeza ya estaba más echando las cuentas de a ver cómo bloquear para no morir subimos a 8 contadores de veneno por cierto esto al atacar pone un token 1-1 el bicho vuela ¿verdad? espérate sí, sí ah no, no, no vuela es vampiro pero no vuela antes ya dije que volaba no vuela, no vuela no tenemos otra opción atacamos subimos a 9 contadores de veneno y por tanto como tiene muchas cartas de proliferar se nos va se nos va la partida aquí podemos matarlo al siguiente turno con el cosechador pero no va a ser suficiente así que subimos a 9 contadores de veneno prolifera o nos pone un contador de veneno y estamos fuera y nos gana con veneno este mazo Dimir de control que está súper bien y me gusta mucho lo tengo que traer al canal es que no lo había visto nunca en acción había visto el listado por ahí en algunos lugares y había visto que existía la posibilidad y vi que además llevaba muy poquitas raras pero oye mazo free to play para el canal lo voy a buscar y os lo voy a traer al canal y ahí está proliferio nos gana pues buena partida para el rival bien jugado buen mazo y sobre todo muy divertido muy original muy distinto así que nada bueno buenas partidas igualmente se ha visto que el mazo es muy muy bueno es tremendo lo destruye todo y al final nos acaban de humillar así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!